Con múltiples actividades, se celebrará la Semana del Voluntario en la Cruz Roja Costarricense en el Comité Local de Pérez Celedón, desde el lunes 18 hasta el domingo 24 de junio. Es una semana donde nosotros programamos actividades para que los voluntarios, sus familias, se acerquen un poquito más a la institución que conozcan, que es la Cruz Roja Costarricense, todo lo que sus familiares hacen acá. Acá programamos diferentes actividades como partidos de fútbol, donde integramos al personal voluntario en diferentes equipos y hacemos dos, las mejengas que llamamos comúnmente, donde vamos a tener equipos mixos de los mismos voluntarios, vamos a tener juegos tradicionales acá. Una noche de talentos donde pretendemos que los voluntarios nos realicen coreografías, hagan algún invento de teatro, alguna situación ahí especial, vamos a tener participación de gente de la comunidad que nos viene a presentar sus actividades. El Día Internacional del Voluntario de la Cruz Roja se festeja el 24 de junio. La Semana del Voluntario específicamente se celebra el Día Internacional del Voluntario el 24 de junio cada año, esto en conmemoración de una batalla que se celebró, bueno, se dio en Italia en 1859 aproximadamente, donde un empresario suizo es el que empieza con una idea, él iba pasando por un lugar que se llama Solferino, él escribió un libro que se llama Recuerdos de Solferino y es en este libro que le llega a ciertas, a personajes influyentes en Suiza y a ellos les parece muy llamativa la idea que don Henry Unan planteaba en ese escrito. Él decía que cuando él iba pasando por ese lugar en Italia, se encontró a muchas personas heridas que ya no eran combatientes, sino que eran pacientes, entonces él plantea la necesidad de crear un ente neutral que atienda a los pacientes de cualquier bando que fueran. En Pérez Celedón hay una buena cantidad de voluntarios, pero siempre esperan que más personas se puedan unir a esta importante institución del país. Contamos con el apoyo de aproximadamente unos 80, 85 voluntarios, llámese conductores, llámese personal especializado en atención operativa, a lo que son los que llamamos los socorristas, que son los que atienden directamente al paciente, los oficiales despachadores y también contamos con personal permanente que trabaja acá día a día en diferentes turistas. Los voluntarios conforman una fuerza muy valiosa para la Cruz Roja a nivel nacional. El voluntariado es el pilar más importante, ya que por ejemplo acá en Costa Rica vemos cerca de 7 mil personas en la Cruz Roja, según los datos oficiales. De esos 7 mil, cerca de 6 mil son voluntarios. ¿Qué es ser voluntarios? Son personas que sacan de su tiempo libre, que trabajan, que estudian, que tienen muchos compromisos y que aún así sacrifican un poquito de su tiempo para ayudar a las personas que no conocen cómo, en accidentes, emergencias, desastres. En este momento se están capacitando más personas que vendrían a reforzar aún más el personal con el que cuenta la Benemérita en nuestro cantón. Exacto, ahorita tenemos 16 personas que están capacitándose ahorita en el curso de asistente en primeros auxilios. Ellos ya aprobaron un primer nivel, que es el curso básico de primeros auxilios. Los que ganaron este curso se ganan el derecho a hacer el curso más avanzado, como te lo decía, asistente en primeros auxilios. Los que ganan este curso son los que tienen el derecho a tripular las unidades para la atención directa de los pacientes. Un grupo muy interesante donde tenemos personas de varias partes de Pérez Celedón con diferentes trabajos, diferentes profesiones, estudiantes y demás que hacen un espacio en su tiempo para capacitarse, para aprender un poco más sobre Cruz Roja y sobre el servicio prehospitalario que nosotros realizamos en la atención de las personas de la comunidad. Las actividades de la Semana del Voluntario de la Cruz Roja comienzan el lunes 18 y terminan el 24 de junio con un rally. ¡Gracias!